El primer disco de Manolías Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachito de ojos tristes Muchachito de ojos tristes Y jamás te he volvido a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni no río, ni paz, ni lecho Ni recuerdo estar en el pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en la cariño y soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién te está besando? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.